Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Famosos de Cerca. El día de hoy les traemos una noticia buenérrima. Y es que la joven cantante, esta chica con tanto talento en nuestro país, Lucerito Mijares, hija de los grandes intérpretes Mijares y Lucero, parece ser que ya tendrá nueva conquista. Así es, la joven talento al parecer tendrá una nueva oportunidad en el amor con nada más y nada menos que el hijo de Alan Thatcher. Esto es lo que pretende este conductor de televisión, como lo podemos ver aquí en la revista People en Español. Él tuvo la oportunidad de entrevistar recientemente a la hija de Lucero y Mijares y pues en la platiquita como que estaban hablando de su futuro, de qué es lo que la joven espera y demás, porque la joven se siente demasiado, demasiado feliz, contenta, emocionada, nerviosa porque está próxima a participar en el musical titulada El Mago. Obviamente estaban hablando de esta puesta en escena cuando de repente a Alan Thatcher como que se le prende el foco y dice oye, pues hablando de cosas soñadoras, del amor y demás, fíjate que yo tengo un hijo el cual te podría caer bastante bien en una de esas y hacen match y vaya sorpresa que nos dan al platicar que efectivamente como la joven, pues obviamente es muy talentosa, muy guapa, es idéntica a sus padres. Por supuesto que ¿quién no la quiere tener como nuera? Entonces en este caso la joven puso esta sonrisa de sonrisa picarona cuando el presentador de televisión le dice precisamente tengo un pretendiente, tengo un hijo llamado Alex, está chiquito como tú, hablando chiquito, obviamente de edad, que está jovencito, no que esté chaparrito, diciendo que está soltero y vive en Nueva York. O sea, Alan Thatcher es todo un cupido y por supuesto la joven se queda así de oh, Alan, o sea, ¿cómo crees? Pero pues, ¿quién quite? ¿Quién quite? Lo cierto es que el hijo de Alan Thatcher está bastante galancito y obviamente la joven también está así como que sorprendida porque no se esperaba que Alan Thatcher dijera esto porque de repente están platicando así normal y Alan voltea a ver así como oye, pues yo te puedo tener un pretendiente muy interesante y vaya sorpresa, probablemente en ese momento Lucerito pensó bueno, tal vez un amigo, algún compañero de televisión, alguien de la producción, no sabemos, pero de repente le dijo no, es mi hijo. Actualmente el joven efectivamente está viviendo en Nueva York y Alan Thatcher todavía de cupido, ni siquiera le preguntó a Alex, no le dijo oye, ¿qué opinas? ¿qué te parece? vamos a ver qué pasa. No, 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 él luego, luego le dijo Lucerito aquí está su número anótalo, llámale por favor porque definitivamente pueden hacer un muy buen match y bueno, vamos a conocer como nos lo comentan aquí un poquito quién es el hijo de Alan Thatcher y vaya a ver con esa bellísima cara ¿a quién no le gustaría estar como su pretendiente? por supuesto que sí, justamente el año pasado él se graduó de la prepa, bueno, lo que es el high school y a través de redes sociales Alan Thatcher ha mencionado que se siente súper orgulloso de él que está muy contento, que es el mejor hijo ya sabemos que los papás se desviven en halagos con los hijos y esta no es la excepción aquí lo podemos ver en su graduación, en su entrega de papeles Alan Thatcher súper feliz de su hijo de dar este paso tan grande porque obviamente el graduarte del high school de la prepa o prácticamente graduarte de lo que sea hasta del kinder es un tremendo orgullo y pues actualmente él se encuentra en Nueva York que está en la universidad vean eso, o sea, la verdad es que sí está bastante galancito yo digo que sí quedaría bien con Lucerito Mijares pero a ver una cosa es lo que opine Alan Thatcher otra cosa es lo que opine Lucerito Mijares y otra muy diferente es la que opine el joven pero ¿qué van a decir Lucero y qué dirá Mijares? o sea, ellos prácticamente están viendo a su bebita crecer en el medio artístico saber que efectivamente en algún momento ella tendrá muchos pretendientes, conquistas y demás pero que en plena entrevista ya le estén diciendo a la hija oye, fíjate que tengo un buen pretendiente para ti ¿tú qué opinas? o sea, que le estén haciendo la cita en plena televisión no sabemos qué van a opinar ambos intérpretes sabemos que los dos tienen una excelente relación hemos visto esto a lo largo de los años ¿por qué? porque Lucero y Mijares lograron ser bastante maduros de decir, ¿sabes qué? duramos muchos años juntos tuvimos un matrimonio feliz ya nos divorciamos pero por el bien de nuestros hijos y por el bien también de nuestras carreras vamos a seguir juntos pero separados no revueltos más bien ¿por qué? porque sabemos que Lucero tiene éxito Mijares tiene éxito pero cuando se juntan cuando los vemos en una gira juntos en un escenario juntos por supuesto que levantan los números entonces, en este caso pues queremos saber la opinión de los papás porque obviamente puede que Lucero sea una de esas mamás más permisivas de claro, hija, ten novio ten uno, ten dos, ten tres pero Mijares no sabemos si él es un papá celoso si es un papá de mi hijita no le agarres la mano a ningún niño y si lo haces ve y lávate las manos porque los niños tienen el micrófono no sabemos qué tipo de papá sea Mijares muchos aseguran fuentes cercanas dicen que él también es bastante permisivo que confían demasiado en Lucerito entonces, por ahora parece que no va a haber ningún contratiempo y es que justamente y es que justamente cuando se termina la entrevista de Alan Thatcher con la joven Lucerito Mijares le preguntan oye, pero pues tu hijo sabe tu hijo sabe que le andas pasando su teléfono a medio mundo y Alan Thatcher respondió mira, vive en Nueva York ella quiere estar en Broadway y pues ahí puede pasar algo o sea, Alan Thatcher dijo simplemente a mí me vale cacahuate él probablemente ni sepa ni se entere ni vaya a ver esta entrevista pero definitivamente en algún momento ellos se pueden encontrar oye, tú vives aquí yo vivo acá vamos a salir por un cafecito vamos a salir por una pizza por un pretzel algo típico de Nueva York no sabemos qué pueda pasar con los jóvenes pero él comentó cuando yo veo a una persona buena me encantaría que mis hijos tuvieran una pareja así de padre de bonita y linda entonces Alan Thatcher en cuanto vio a la joven dijo yo quiero que esa escuincla sea parte de mi familia no sabemos en una de esas y ahorita lo estamos platicando y tal vez en unos años Lucerito y el hijo de Alan Thatcher se vayan a casar vayan a tener hijos o sea aquí ya estamos haciendo todo absolutamente todo el cuento de hadas ellos probablemente ni se vayan a conocer porque una cosa es que a ti te den el número de teléfono y que tú te comuniques con esa persona porque acá la que tendría que dar el primer paso sería Lucerito Mijares porque pues obviamente Alex pues no sabe absolutamente nada entonces Alan Thatcher aquí es el cúpido de la historia después ellos le pueden platicar a sus hijos a sus nietos fíjate que cuando nos conocimos fue gracias a tu bisabuelo Alan Thatcher algo así una historia bastante bonita que pues en este caso Alan Thatcher sería el que le está iniciando es que imagínense Lucerito Mijares a mí se me hace una persona extremadamente como como que muy free muy me vale o sea yo hago lo que quiero y demás y es esta misma actitud la que muchos han dicho debe de ser demasiado preocupante para Lucero y para Mijares que ella tenga tanta libertad pero ella misma lo ha mencionado en varias ocasiones mis papás confían demasiado en mí saben que le quise entrar al mundo artístico y ellos me han dado sus consejos pero tampoco le han dicho mija haz esto no hagas esto o sea la han guiado por el caminito pero tampoco le han impuesto alguna regla o impuesto de decirle sabes qué o sea tienes que comportarte así tienes que ser así tienes que ser la copia exacta de tu mamá porque también eso le han señalado bastante le han dicho oye pero es que tu mamá era la novia de América o sea prácticamente todo el mundo quería andar con ella porque tú no porque no bajas de peso porque no te pintas el cabello te arreglas un poquito más te maquillas y ella ha dicho a ver si yo voy a ser famosa va a ser por mi talento porque yo quiero no porque sea una copia de mi mamá tampoco voy a ser una copia de mi papá claro que los amo los quiero mucho y demás pero yo soy yo o sea ella se toma a sí misma como un individuo individual entonces ella a lo largo de estos años ha logrado sobresalir de una manera impresionante y de hecho muchas personas también la han estado comparando bastante con Ángela Aguilar pero de una manera exorbitante las dos con mucho talento pero lo que aseguran de Ángela Aguilar es que a ella ya sale mega subió que es una niña que o sea uff no la puedes ni tocar ni hablar ni ver en pintura mientras que la joven Lucerito Mijares es todo lo contrario es esa amiga buena onda que tú le vas a decir oye amiga tengo un contratiempo y ella te va a decir órale yo me pongo los guantes de box y nos echamos a quien quieras o sea es como una persona a la cual tú quieres tener como amiga aunque ella ya sea famosa sea muy conocida es una persona que al parecer genera y expide confianza cosa contraria con Ángela Aguilar que muchas personas han estado señalando desde que dijo ser 25% de Argentina che y aunque si Lucerito ha tenido varios escándalos han sido muy muy chiquititos han sido menores y por ahora la joven se está proyectando para ser la próxima gran estrella del planeta definitivamente seguiremos escuchando mucho de esta chica y si en una de esas escuchamos que ya anduvo con el hijo de Alan Thatcher ustedes lo escucharon aquí primero nosotros nos vemos muy prontito con otro video bye 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 bye